¿Qué es el 25% de los alimentos que consumimos en Antioquia son producidos aquí en el departamento? Lo que representa un gran desafío para el Valle de Aburra, director. La obra efectivamente hemos crecido en número de habitantes, nuestra infraestructura ha crecido, el cambio climático es una realidad y tenemos un agravante adicional. El 30% de los ciudadanos solo tienen la posibilidad de alimentarse dos veces en el día. ¿Qué le parece, director, si hablamos de este tema y de la seguridad alimentaria? El próximo martes a las 8 de la noche en Área Sostenible, el programa del Área Metropolitana del Valle de Aburra por Telemedellín.